Que rollo, como andan, el día de hoy les traigo un gameplay cotorro del nuevo juego de Olloverse titulado Honka y Star Rail, no se si tenga que ver con su otro juego titulado Honka y Impact, la verdad me vale verga, empecé jugando esto en el celular, pero en un momento me saco y me lo instalé en la pecera. Sin nada más que agregar empecemos con el creepypasta, el juego empieza con una cinemática de una nave donde se encuentra esta tipa y mientras cree que toca un violín, llegan unos cepacus misteriosos y empiezan a atacar a todes en la nave, según entiendo, esta tipa y su ayudante no son tripulantes de la nave, sino que de igual manera se infiltraron ahí, para buscar información acerca del estelarón, cuya descripción menciona que es el cáncer de todos los mundos, también mencionan a alguien llamado Helio quien parece ser alguien capaz de predecir el futuro mediante alguna profesia o algo parecido pues siempre mencionan un guión, luego de enfrentarse a unos miembros de la legión de antimateria, llegan al centro de control donde la tipa estaquea el sistema y descubren la ubicación del estelarón. ¿Es aquí donde activan un receptáculo donde ingresarán el estelarón recién extraído? Y pues el receptáculo somos nosotros LOL. Al final esta tipa se despide de nosotros y luego llegan dos más a rescatarnos. Al despertar creen que somos un tripulante más de la nave y que hemos perdido la memoria por un ataque de la legión de antimateria, que loco no? Y ya luego de todo ese desmadre nos mandan a reencontrarnos con el resto, nos enseñan a usar habilidades y demás mecánicas del juego, aparece Dailook mujer, más diálogos, luego probé unos personajes y hasta aquí me quedé, un saludo a mi compa Slovowski de la coito risa, chinguen a su madre y arriba España. ¡Suscríbete al canal!